Yulín Rementería del puerto vocero de la candidata por la presidencia de la República Mexicana, Josefina Vázquez Mota, anunció en rueda de prensa que la reciente gira por el estado de Veracruz fue un éxito rotundo, superando las expectativas que el mismo partido blanqueazul tenía. Podría tener ahí ya una visita de éxito, pues tendremos que decirles que no, que no fue así, que superó cualquier expectativa. Asimismo, Rementería del puerto declaró que en su encuentro con Gustavo Madero, presidente nacional del Partido Acción Nacional, el tema de la impugnación fue algo que no se tocó. La impugnación, el tema de lo que hoy ya se conoce como el recurso del PAN en contra de Yulín, que se presentó la noche de anoche por parte del Comité Ejecutivo Nacional, pues no fue tratado, no fue ni siquiera abordado en ningún momento, por lo tanto, lo único que tenemos es que decirles que sí nos encontramos para poder, como en un punto de reunión salir allá, pero no se tocó en ningún momento ni se nos solicitó nada. El vocero de la candidata presidencial también comentó que la visita al estado por parte de Gustavo Madero fue para decir que seguían insistiendo en que Fernando Yunes Márquez es el candidato a senador de la primera fórmula. Evidentemente, evidentemente Madero, eso vino, a poder decir y declarar aquí que ellos van a insistir en lo que ya han insistido en infinidad de ocasiones. ¡Oiga! ... ... ... ... ... ... ... CC por Antarctica Films Argentina